¿Cuándo a veces que viví aquí están diciendo que hay averías? No, imposible. Es el centro de control. Incluso hasta noche me llamó para decirme que... que yo no cago, ¿no? Que el circuito se está disparando mucho. Anoche mismo yo le dije, no, está llegando la luz. A la 0-0 llegó la luz y se disparó como 5 o 6 veces. ¿Y por qué se dispara? Parece que hay averías en las líneas, ¿me entiendes? Si hay averías en las líneas, las plantas no pueden entrar, ¿me entiendes? Sí, porque con fases menos no se entran, ¿me entiendes? Porque son tres fases de generadores. Con una fases menos ya no hay luz. No hay luz, hay luz, pero para entrar el generador y el motor no pueden. Porque son tres fases. Oh, wow. Sí, exacto. Una avería fuerte que había allí. Ya. Sí, ajá. Pero la avería no es por culpa de nosotros, es por la cara, ¿me entiendes? Ok. Sí, porque si las líneas están buenas, nosotros entramos, pedimos autorización y damos para allá. Sí. De 2.5 y... De 2.5 y... No, está de 2.5. No, está de 2.5. No, está de 2.5 y... No, está de 2.5 y... No, está de 2.5 y... No, está de 3.5 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 y... Señores, aquí estamos viendo una comisión de la sede EEE y también el gobernador, quienes andan supervisando e investigando con relación a la planta de aquí, de Río San Juan, la que mantienen el voltaje es el mismo. Así que es la primera vez que entramos en este lugar y usted puede apreciar. Lo que se genera, se le pasa del norte y al centro contra el delito. Gracias. ¿Y la situación de combustible? ¿Cómo se maneja? ¿Eso lo maneja la empresa? Lo manejamos a la ESA, a partir de la ESA. O sea, el consumo se le pasa a la agencia de combustible por la mañana. Por ejemplo, ya el consumo de hoy se le pasa para el norte. O sea, se hizo un acuerdo de 16 horas. Ah, no, ya nosotros no tenemos ya que ver con eso, ¿me entiendes? ¿Y tú que no me ha ido a operar? Exactamente, nosotros no me ha ido a operación y mantenimiento. Si hay luz, la planta no se apaga, ¿me entiendes? Sí. ¿Y los desechos? ¿Dónde son vestidos? Los desechos caen en esa trampa ahí, y de ahí se recogen y se echan a ese tanto. Y ahí viene el de Pimenté a recogerlo. Pues sí, nosotros nada más cumplimos con operación y mantenimiento. Si hay luz, nosotros la vamos para allá. Pedimos autorización porque tampoco no estamos así a la boca. Hay que pedir autorización a la gente. Bueno, ese es el gobernador, conjuntamente con la comisión de la sede EEE, observando la planta de Riosan. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.